¿Papiso también tiene? Sí, lo que yo quería... ¿Ustedes tienen la llana? ¿De cuál? Periquitos, tenemos nueve. Uy, me van a traer, no sé qué es un nico. ¿De los parejas? Es que hemos venido por chiclar, es difícil, pero cualquier día, papito. Es un nico a solito. Agárralo, agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo. Mira, Garofín, tómale foto. Ay, el bandido, mira eso. Es bonito pelaraño, ¿no? Tienes cigarritas.